Y que pasos y su truco no la pura gozadera Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una novena Y aunque ahorita me cierres la ventana, te juro que la vuelvo a abrir Chiquitita ¡Uy! 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 Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Y! ¡Uy! 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 ¡U